Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Este video está dedicado al Día del Idioma. Cada 23 de abril se celebra el Día del Idioma. Esta celebración se hace en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra Cumbre de la Literatura, Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares, en España, el 29 de septiembre de 1547, y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Además de este prestigioso autor, también se hace alusión a la vida y obra de William Shakespeare, nacido en Inglaterra el 23 de abril de 1564, y fallecido el 3 de mayo de 1616. Shakespeare es considerado el escritor más importante en lengua inglesa, y uno de los más célebres de la literatura universal, autor de la obra trágica Romeo y Julieta. Y en esta celebración del Día del Idioma no podemos dejar de mencionar a este reconocido novelista colombiano, premio Nobel de Literatura, autor de 100 años de soledad. Estamos hablando de Gabriel García Márquez. Su nombre completo es Gabriel José de la Concordia García Márquez. Nació en Aracataca, Magdalena, en Colombia, el 6 de marzo de 1927, y murió en Ciudad de México el 17 de abril de 2014. Aparte de ser novelista, Gabo, como se le conocía cariñosamente, también fue un periodista y cuentista. Escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que reflejan la vida y los conflictos de un continente. Estos tres autores y muchos más que nacen cada día, hacen de las letras la más hermosa interpretación de la vida, teniendo como eje principal la armonía y la pasión con la que construyen una nueva historia en una nueva hoja en blanco. Si usted es autor de algún tipo de texto, este es el momento para darlo a conocer. Le dejo un espacio aquí en los comentarios para que usted nos comparta su obra. Puede estar naciendo el nuevo Chespier en el mundo. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias!